El agua sabrá claridad, de pronto se puso ropa Dentro del río los mataron y se llevaron la moca Eran ochocientos kilos que lleva Riana Reynosa Un minuto al colombiano que en la sierra aterrizaba A arrebatar la calada, hasta lo manejaba Joaquín nacido y lleno, mi maras acompañaba Tomas cruzaba tu ayuda Un rato y te esperaba Cuando miraron a los flores, escucharon la descarga Hubieron los enemigos y varios pueblos cantaban Un minuto al colombiano que en la sierra aterrizaba Un minuto al colombiano que en la sierra aterrizaba Me destrozaron las llantas De las trocas se mataron Y se metieron rabo Con esos que nos mataron Y las corrientes se mataron Nunca llegó hasta la troco Aquella carga metada No hay que saber la verdad Con mucho miedo La calle se ponga Tanto el marajón Con los borbanas de la cara El agua se puso roja Por los patos se murieron Dice que fue el comandante Demorio de cuarto y dedo El agua se puso 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 El agua se puso